Golpe de bombón Golpe de bombón Golpe de bombón Y al aire un gesto La sincopa interpela su querer Y pide a tierra el silencio, yo que sé Le va bien, va también Chacarera, mística y fundida Todo el mestizaje enciende con fuerza la voz No te apagues Que tu asiento llegue al sur No te apagues 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 La clave que eso tiene es lo esencial y lo habitual transforma su ritual, vos sabés que está bien. Y te atraviesa, es pueblo y es su cotidianeo, América encendida en jate en su pampas y está bien por siempre. Ya cañera, mística y fundida, todo el mes sin sal, te enciende con fuerza la voz, no te apagues, que tu asiento llegue al sol. Gracias. 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 Gracias.